Cuando el día termina y no sé qué hacer Empiezo a preguntarme cuál es mi lugar Pero me recuerdas que en tus brazos estoy Mi pasado borraste y que todo mejorará Y me dices que todo va a estar bien Cuando estoy sola veo miedo en mí Sentada en el silencio, inseguridad en mí Ahí me recuerdas que en tus brazos estoy Tu amor me completa Siempre a mi lado estás Y me dices que Todo va a estar bien Tú no eres un Dios que se esconde en montañas Perdí mi camino y tú me encontraste Y en la oscuridad cuando me siento mal Vienes a mí, tú me amarás igual Y ahí me recuerdas que en tus brazos estoy Mi pasado borraste And it will be alright Y me dices que Todo va a estar bien 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 Todo va a estar bien